¿Cómo está mi estimado Alexander Vigo? Un saludo especial para ti, para todos nuestros televidentes. Así es, mucha atención porque la ATU en este momento va a dar todos los detalles sobre los desvíos de algunas rutas del metropolitano, del corredor morado, del corredor azul, como bien tú lo adelantabas, mañana es el primer recorrido del señor de los milagros al mediodía, pero estos desvíos se van a dar desde las seis o cinco de la mañana. Vamos a preguntarle a Omar Rebolledo, el vocero de la ATU, porque hay que prestar mucha atención para que todas las personas sepan exactamente hasta qué paradero pueden llegar. Omar, bienvenido, para empezar, empecemos con el metropolitano a través de esta pantalla, a ver si nos explicas. Sí, efectivamente, como podemos ver ahí, el metropolitano, el servicio A que tiene, va a seguir su ruta hasta la estación central, va a desviar. No, tenemos un redido para que la cámara enfoque. Ahí está, la estación central, la ruta A del metropolitano, muy bien. De ahí recorre España, va por la avenida Alfonso Ugarte, y sigue su ruta normal hasta llegar a Caquetá, para continuar con su recorrido. Es decir, la ruta normal de este servicio A, ¿verdad? A. A del metropolitano, paseo de la república, viene a la estación central, normalmente la ruta, la ruta continúa hasta Colmena, Girón de la Unión y Tangna, ¿verdad? Por ahí está el templo, las las arenas, pero en esta oportunidad solamente se detiene la estación central, y como tú bien lo decías, da la vuelta para irse por España. Alfonso Ugarte, para después llegar hasta Caquetá y seguir la ruta normal. Repetimos, servicio A del metropolitano, ¿desde qué hora? Desde las seis de la mañana empiezan los desvíos, porque es un trabajo conjunto con la policía. Es bueno también recalcar que las estaciones Colmena, la estación Girón de la Unión, Tangna y Castilla van a estar cerradas el día sábado. Y después tenemos la ruta C. La ruta C del metropolitano. Igual. Hasta Castilla, solamente va a dar vuelta en la estación central para recorrer otra vez hacia el destino de Chorrillos. A diferencia de la ruta anterior, se da la vuelta y retorna. Así es. Hay que tener muy en cuenta esto. Los desvíos en la zona de tránsito van a ser la policía, van a ser los paulatinos, pero esto va a ser todo el día en el caso de nosotros como metropolitanos. Bien, repetimos la información entonces para todos los usuarios, me incluyo, porque soy usuario diario del metropolitano en el, en el, en la ruta A. Desde la estación central se desvía a la avenida España, Quilca, dos de mayo. En el recorrido de la ruta C hasta la estación central, ahí se detiene y se regresa para la vía expresa. Esa es una cuestión del metropolitano. En el corredor morado, por favor. En el corredor morado, la ruta 412, como ustedes saben, llega hasta una parte de la avenida Tacna, doblaba a la derecha. En esta parte de acá aproximadamente daba una vuelta al lado derecho, pero ahora solamente va a llegar hasta Virú, va a dar una vuelta para regresar a su recorrido habitual. Es importante tener en cuenta esta ruta porque las personas que vienen de San Juan del Urigancho o de los alrededores van a llegar a estar a dos cuadras de dónde está el recorrido del Señor de los Milagros para no tener ese tanto de distancia y ayudar y contribuir a descongestionar el tránsito, porque si nosotros vamos a nuestros vehículos particulares, sumamos esto y no tenemos en esta zona muchas playas de estacionamiento. Eso es importante recalcar. Bien, usted lo dice, viene de San Juan del Urigancho, Túnel Santa Rosa, seguimos de frente Tacna, Pizarro, Virú, ya conocemos esta zona y hasta ahí nada más se detiene. Hasta ahí. Por mañana. Por mañana. ¿Igual horario? El mismo horario, desde las seis de la mañana. Llega hasta aquí y comienza a dar vuelta para poder regresar a hacer su ruta habitual. Y aquí está el puente, ¿no? De la prolongación Tacna, que las personas van a tener que cruzar. Bien, ese es en cuanto al corredor morado. El corredor azul, por favor. El corredor azul, que es el que va por Garcilaso La Vega, en su ruta virtual, va por la avenida Tacna, está siendo desviado acá en Pierola, para agarrar a Alfonso Ugarte y entrar por la Panamericana Norte o los próceres de acuerdo al sentido que tenga para continuar su ruta. Es importante recalcar que el día sábado, temporalmente, Atu ha establecido paraderos en las intersecciones de Tacna con Pierola, para que la gente pueda descargar y subir a los buses, para estar también de este lado de acá, en dos cuadras a la procesión. Claro, es una excepción, ¿no? Es excepcional, solamente de manera temporal, por este recorrido el día de mañana. Acá está el templo de las Nazarenas, este es el recorrido. Este es el recorrido, acá inicia, está las Nazarenas, esta es la salida, este es el recorrido que hace y regresa el señor por el día sábado, el día de mañana. En los alrededores, en realidad, es un recorrido muy pequeño, el primero. Es pequeño y seguramente va a servir para poder ajustar algún tipo de cambio si se necesita con la policía o con nosotros, pero como también sabemos, tenemos personal de campo, más de 80 personas distribuidas en todas nuestras rutas, orientadores para que las personas sepan cuáles son los desvíos y no tengamos ningún inconveniente a la hora de prestar el servicio. El corredor azul, en este punto, digamos, nos va a dejar unas tres cuadras, creo, si no me equivoco. Sí, más o menos. Tres cuadras del templo, ¿no? Tres cuadras del templo, igual como en el otro, en el corredor morado, son dos tres cuadras aproximadas. En el caso del corredor morado, vamos a tener que cruzar el puente, el puente, ¿no? Sí, pero lo importante, como señalábamos, es descongestionar el tránsito y también hay que recalcar que también el transporte convencional sigue con algunos desvíos, por ejemplo, los que vienen de la avenida Argentina, van a llegar hasta la avenida Huancabélica y en la zona de Angarais dan la vuelta para regresar. Exacto. También nos aproximan al recorrido del señor de los miradores. Y en el caso del metropolitano, solamente hasta la estación central, el centro cívico, más o menos por ahí. Esa es la ruta C. Finalmente, Omar, por favor, ya para ir cerrando este enlace, te pediría esos consejos, ¿no? Para las personas que muchas veces se emocionan y quieren ir en sus carros particulares. Por favor, explícanos qué tan tediosos se convierte el cercado en esta fecha tan especial. Bueno, el cercado es una ciudad que ha sido diseñada, ¿no? Para tal cantidad de vehículos particulares. Tenemos que apuntar a trabajar con los vehículos convencionales, con el metropolitano, con el con los corredores. Y lo más importante, que el personal de ATU va a estar desplegado en toda la zona de desvíos para orientar a las personas para que estos desvíos no los agarren de improviso y que puedan utilizar el transporte convencional, que es lo más así. Y los que van con su carro, por favor, evitar esas cosas y continuar usando el servicio, ¿no? Del transporte público, que es lo más importante en estas fechas. Bien, entonces, todos estos desvíos que bien nos ha explicado Omar Rebolledo a partir de mañana, de las seis de la mañana, la próxima, el próximo recorrido quizás tendrá otro plan de desvío. Sí, tenemos otro plan de desvío ya trabajado con las autoridades, como son la municipalidad, la policía nacional, y estos desvíos también son dinámicos, se van a ir haciendo con el caso de tránsito, paulatinamente, de acuerdo a cómo vaya avanzando la procesión. Muchísimas gracias Omar Rebolledo, representante de DATU. Alex, amigos televidentes, ya sabemos, más o menos son pocas cuadras, dos, tres cuadras, entre el metropolitano, el corredor morado, el corredor azul, que dejarán a los usuarios cerca al templo Las Nazarenas a partir de las seis de la mañana, son estos desvíos. Vamos a dar paso a Estudios Centrales. Muchas gracias.